Maite Perroni asistió a la primera lectura de guión de la nueva telenovela producida por Nathalie Lartillo. Así es, la primera lectura de La Gata, muy contenta porque voy a poder trabajar nuevamente con directores que respeto y que quiero muchísimo, además que es una producción que tengo en el corazón porque ya hace muchos años pude compartir con Nathalie, con todo ese equipo de cuidado con el ángel, así que ahora retomaremos este 2014 con La Gata, con toda la energía y con toda la ilusión, esperando que a la gente le guste lo que trabajaremos para ellos. La actriz encarnará a una mujer fuerte, una mujer a la que la vida no le ha resultado fácil, así es La Gata. El personaje se llama Esmeralda, así es, La Gata es una personalidad muy fuerte, muy entregada a la vida, pero es una mujer que inspira mucho porque siempre sale adelante, tiene una inteligencia y una agudeza, pero al mismo tiempo muchas emociones a flor de piel. Maite Perroni se encuentra feliz de compartir créditos con Daniel Arenas, su pareja protagónica. Muy emocionada porque la verdad es que me gusta mucho su trabajo, me encanta poder compartir con él porque sé que es una persona súper profesional y muy entregada, así que estoy muy contenta de que juntos le vamos a dar vida a esta historia. La intérprete de Eclipse de Luna dará voz al tema principal del melodrama. Sí, así es, el tema lo voy a poder interpretar yo, va a ser una composición hecha por Lalo Murguía y va a haber también el tema de la pareja, que esa producción era, voy a empezar a trabajar en ella también junto con Coco Stambo, que es el productor del disco. Así que bueno, hay toda una marea de proyectos dentro de esta misma historia y bueno, estoy emocionadísima, ojalá que les guste todo. ¿Qué va a pasar con Eclipse de Luna, Maite? Ahí está Eclipse de Luna y vamos a preparar obviamente una edición especial para esta nueva etapa, en donde vamos a compartir los temas que se incluyan en la telenovela. Finalmente Maite Perroni dejó un mensaje para todos sus seguidores. Bueno, pues espero que en este nuevo proyecto, que en esta nueva etapa podamos caminar juntos y que disfrutemos de esta historia.